Todos tomemos las previsiones del caso y que sobre todo las autoridades nos digan exactamente qué es lo que está pasando en relación a esto. Pero si no nos lo dicen, pues este es el escenario que les hemos planteado aquí en el noticiero y que esa es en verdad la realidad. Aunque hace una semana, otro problema, aunque hace una semana la Secretaría de Salud nos dijo que ya o ahora sí el Hospital Móvil de Tegucigalpa iba a comenzar a funcionar, pues en la primera inspección que realizó el comité del Hospital Escuela, que se va a hacer cargo de este Hospital Móvil, pues nos han dicho que no puede entrar de momento en operaciones, sino hasta que resuelvan varias deficiencias técnicas, médicas y biomédicas. Estos son los detalles. Esta fue la información que brindó hace ocho días la Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores. Bueno, la otra semana ya la Junta Interventora del INVES va a estar haciendo una entrega del hospital a la Secretaría de Salud y bueno, el Hospital Escuela va a asumir esa responsabilidad para aumentar su cartera de servicios. El Hospital Escuela ya se ha informado. ¿Cuánto presupuesto se requiere para operar este Hospital Móvil? Bueno, ya es un presupuesto que se está incorporando al Hospital Escuela, son más de 40 millones, eso implica recursos humanos, todos los insumos. Sin embargo, las primeras inspecciones realizadas indican que el equipo tiene deficiencias que le impiden la atención de momento para pacientes con COVID-19. El flujo de oxígeno es mucho menor que el paciente COVID, que es de alto flujo, entonces hay que mejorar o poner adicionalmente oxígeno para que esa planta funcione y no se nos vaya a caer la red de oxígeno. Igualmente, como decía, para contención de enfermedades infecciosas se ocupa una presión negativa, entonces tenemos que asegurar que haya presión negativa para poder contener en los ambientes el virus y a la salida con filtros especiales para que no tengamos una contaminación. El retraso de ocho meses solo indica que lo que hubo en esta compra de hospitales móviles no fue más que una estafa sin precedentes para el Estado, según el Foro Nacional de Convergencia. A todas luces aquí hay una falla clara por parte de los funcionarios que adquirieron esos hospitales, pero hay una falla también por parte de la empresa. Yo quisiera subrayar ahí, porque a todas luces esto, y lo dije en su momento, tiene un aroma, tiene un aroma a estafa. Otros hallazgos encontrados en la inspección es falta de equipo o que tiene equipos inadecuados para atender a pacientes con COVID-19. En una sala, uno de los módulos es la sala de radiología y solo tenemos ahí, pues en este momento, equipos, solo trae equipos de rayos X portátil. Muy buenos, sí, son digitales, pero tomografía no tenemos en este momento en ese lugar. Todo lo que ha pasado desde el inicio de la compra de estos equipos hospitalarios fue calificado como un rotundo fracaso por la sociedad civil. Este ha sido un rotundo fracaso, sobre todo porque no se cumplió con los tiempos para los cuales necesitábamos estos hospitales móviles. Y ahora estoy totalmente seguro que para excusarse van a decir que el incremento de casos justifica ahora el carácter de urgencia. Por favor, no nos den atol con el dedo, no jueguen con nuestra inteligencia. En primera instancia se había informado que el hospital móvil de Tegucigalpa estaría disponible a partir de la segunda quincena de enero. Sin embargo, las deficiencias encontradas indican que la fecha queda en suspenso. Olman Ucles, Noticieros, hoy mismo.